El OCAD PAS aprobó un proyecto TIC para Agustín Codaz y municipio PEDET. 473 hogares y 22 sedes educativas serán beneficiadas con conexión a internet. Por primera vez, el OCAD PAS aprobó dos proyectos TIC para los municipios PEDET, Agustín Codaz sin cesar y Planadas en Tolima por 11 mil millones de pesos. Esta gran noticia representa un paso importante en mejoramientos de la conectividad de las zonas rurales del país. Con el proyecto de Agustín Codaz y cesar, 473 hogares y 22 sedes educativas estarán conectadas a internet. Además, en Planadas, Tolimas, se beneficiarán 111 sedes educativas rurales mediante dotación para estudiantes y apropiación de competencias digitales a 276 docentes. La gente está creyendo, se siente, hay como un poquito la esperanza. Y bueno, en Codaz y en estos años y medio tenemos que reconocer que la unidad de víctimas y el DPS de una u otra forma hemos logrado gestionar y beneficiarnos con algunos compromisos que tienen que ver con toda esta etapa de la violencia. O sea, que Codaz fue muy golpeado tanto por un mando como por el otro y por la delincuencia comunista. Gracias.